La Navidad llegó a León en medio de un caos vial con la caravana navideña Coca-Cola, un popular desfile de la empresa refresquera que desde hace 10 años no visitaba la ciudad. Desde las 5 de la tarde, miles de personas tomaron su lugar en espera de la caravana que recorrió lo largo del Boulevard Francisco Villa. A las 8 de la noche, el gran momento llegó, y el emblemático tráiler de la Coca-Cola encabezó el desfile adornado con luces y música navideña, que contagió el espíritu a todos los presentes. Por detrás, le siguieron duendes bailando y saludando a las personas, junto con carros alegóricos decorados con esferas, bastones de dulce, regalos y osos polares. Y como gran final, Santa Claus apareció saludando a todos desde lo alto del último carro. Aunque las autoridades alertaron a los ciudadanos con tiempo y sugirieron tomar vías alternas, las principales calles de la ciudad se vieron saturadas justo a la salida de trabajos, escuelas y demás actividades, por lo que cientos de personas se quedaron atoradas en el tráfico, siendo los bulevares más afectados, Las Torres, Adolfo López Mateos, Mariano Escobedo, Campestre y Francisco González Bocanegra. El desfile terminó muy pronto en comparación del tiempo de espera de los asistentes, y apenas desapareció el último carro, el paso vehicular comenzó a fluir. ¿Fuiste a la caravana navideña? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.